Yo creo que la eficacia de la película para cualquier espectador está en que todos hemos tenido, unos más y otros menos, de vez en cuando la sensación, hasta en cosas tan banales como la opinión generalizada sobre una determinada película, la sensación de que alguien que es amigo nuestro, que conocemos, que creemos, que sabemos lo que piensa, de repente parece estar en una conspiración para decir que una birria es maravillosa o viceversa. Yo creo que eso, que todas las veces nos ha pasado, que alguien a quien queremos que conocemos, de repente no lo reconocemos, decimos, pero no es él, no es el mismo, que es lo que le ha cambiado, y que piensas ahora, pues se moverá por X intereses, le han lavado la cabeza, lo que sea. Esa sensación que todos hemos tenido alguna vez de sentirnos traicionados por los amigos en solitario en una opinión, yo creo que es una otra que da una enorme eficacia, que es el elemento de paranoia que podemos tener todos en un momento dado, y que evidentemente lo que ocurre es como el caso este que tenía manía persecutoria, y lo malo es que efectivamente le perseguían, o como aquel otro caso, o de esos problemas de psiquiatra, dice, no, no, usted no se preocupe que no tiene ningún complejo de inferioridad, es que es realmente inferior. Bueno, pues este es un caso de estos que le pueden tomar por loco, pero en realidad no es que está loco, es que de verdad están cambiando la gente. Luego lo que es un elemento muy de ciencia ficción, y además muy fantasioso y muy loco, aunque muy gráfico y muy bonito, porque además tiene una proyección cinematográfica, es que alguien adquiere y absorbe tu cuerpo incluida la memoria, cosa que en el fondo cualquier día se hará, que te pasarán igual que se copia un disquet de ordenador, te copiarán toda la memoria y tendrán todos tus datos metidos en algún sitio, tendrás un chip conectado con el cerebro, y alguien podrá saber lo que piensas y lo que has pensado hace 25 años durante un segundo. Pero yo creo que hay ese elemento que tiene todos los factores, que sabe todo, que sabe las cosas más secretas, que te mira con afecto, como dice, pero ese afecto es fingido, ese no es de verdad. Y eso es algo que sí que es inexplicable. Es lo mismo con lo que de repente un actor que alguien te puede decir, no, no, está actuando muy bien y tú no te lo crees. Bueno, eso es una convicción que además no te la va a quitar nadie, por mucho que técnicamente tú que además eres actor, me expliques que fulanito está fenomenal, yo no me lo voy a creer. Los directores usan mucho eso, se acercan bajito a ti y dicen, está bien, no me lo creo, no me lo creo. Bueno, por primera vez en este tipo de tertulias casi me habéis convencido. Es una cosa que está muy bien, porque así se ve que no tenemos nada... Celebramos que te hayamos casi convencido porque teníamos la sospecha de que tú eras un... Nada preparado, seguramente. Eraísimo al revés, nosotros somos invasores. La representación de los invasores. Todos los invadidos y entonces me habéis descubierto. La primera cosa es que hay que procurar no dejarse convencer. Exactamente. Es una pica a favor de la cabeza en día. Y de la personalidad. Pero bueno, que en cualquier caso la película provoque este tipo de polémica, y que sea una película tan llena de lecturas y tan llena de talento, es algo prodigioso. Muestra que con cuatro perros y un poco de... 22 días de rodaje hay una puesta en escena maravillosa, un punto de vista a través del protagonista que le emparentaba, como decíamos, lo del film noir, la voz en off, lo que está ocurriendo, la policía, la incertidumbre y sobre todo una atmósfera alucinante tiene toda la película. La verdad es que es una película que si piensas un poco que está a punto de cumplir los 45 años, que no tiene ni una sola estrella, que está hecha con poquísimo dinero, que es en blanco y negro, etc. Lo que tienes de repente, la película está absolutamente viva, y luego además es una película de terror en la que no hay monstruos, en la que no hay sangre, en la que no hay matanzas, en la que no hay tiros, en la que en realidad... ¿Qué es lo que ocurre en la película? No hay violencia. No hay violencia. Y además no hay muertos. El terror se produce con que tú estés sentado en un balancín, en un césped de tu casa, y eches una mirada a uno de tus hijos o a tu mujer y digas... Este no es él. No es él. ¿Qué ha podido pasar en su cabeza? Ha habido una invasión, algo... Yo sé que no hay muertos, lo que no hay... Los muertos sí hay, lo que no hay son cadáveres. Bueno, hay muertos, hay muertos antiguos, los seres que hay muertos, en fin, que no hay muertos, efectivamente, que no hay muertos. No mueren, te sufriyen. Duermen, se duermen, se duermen y al... Y tú has citado antes Godard, y es verdad, Alfaville tiene mucho... Sí, Alfaville tiene la película. Sí, es cierto. Se supone que a Godard, además, como siempre se ha sabido, le gustaba ese tipo de cine, ve estas películas, esta es una película que tendría presente igualmente. Y es la tesis esta de la supresión de los sentimientos, en algún sentido. Era todo la máquina... Ya, pero bueno, por eso yo hablaba tanto de esta teoría mía, que me habéis desmontado, y lo acepto, mire, de personas... Bueno, a lo mejor nosotros somos unos paranoicos iguales que... No, pero reconocer que hay cosas, cuando se está hablando de sentimientos profundos, o no sé qué, que les descubran simplemente porque un perrito va a ser atropellado, pues, efectivamente, me parece como... Es un acto reflejo. Es un acto reflejo. Es una forma poética de contar... Delata mucho, si te es indiferente. Delata, claro que delata, pero es tan poca cosa frente a lo que ofrecen los demás. Los demás ofrecen serenidad, paz, efectivamente. Bueno, todo muy orgullano, todo muy orgullano, pero... Y mucho de secta, ahora que están tan de moda la secta, ¿no? Y algunas son disfrazadas de iglesias y tal, ¿no? Yo estoy por lo ja, por lo duro. Es que ya no habría fútbol, no habría pasión. Bueno, habría fútbol, pero sería de otra manera. Todo ha programado, ¿no? No hay fútbol, no hay pasión, no hay amor, ¿qué más te da, no? Ganarían habitualmente el Madrid o el Barcelona, cosa que ahora no ocurre. Oye, igual que no iban a bailar a la Sky de Reis, que era el restaurante este con baile, ¿para qué iban a bailar? No, y el placer que produce una cita. No irían tampoco a cine. Y a cenar a un lugar y tomar su martín. Claro, claro, eso no existe. Eso no existe. Eso no lo querría. Eso no existe. Sí, es cierto lo que dices. No, pero eso es curioso. Yo creo que la secuencia esa del restaurante que has citado tú anteriormente es la primera cesura importante en la película, porque es que desaparece la vida normal. Es decir, ese comienzo de verano con ese regreso de los dos enamorados que se han iniciado. Y le he dicho que hay una noche estupenda, una luna. Y donde crece el tomillo al lado de la primera, hay un tomillo salvaje, ¿no? Y no hay nadie. Es decir, lo que es lo cotidiano del pueblo... Bueno, no hay ni camarero. Sirve él mismo. Y yo creo que hay que poner la gramola. La gramola en lugar de la orquesta y el chaco. Y yo le digo, bueno, es igual. Y de esa alegría que produce el estar vivo, el estar enamorado, pero vamos a bailar, se ponen a bailar, prepara dos martines muy secos, no sé qué. Todo eso ya está perdido. Y hasta ellos se van porque le llaman y el dueño pone una cara de cedrino. Ya decía yo que esto no iba a dar con... Y que no van a volver, dicen, mantén los martines. Y hay un momento, yo me da impresión en el fundido que se va, que se está dejando a volver, ¿no? Ese está vivo. Ese todavía está vivo. Luego hay una cosa muy inquietante y es todas las secuencias de los sótanos, que es donde depositan los bulbos. Es decir, cuando el padre de la chica está saliendo del sótano donde ha depositado el bulbo de su hija, ¿no? Y cuando mira al empleado del gas que está colocándolo, en el que dice Miguel que es el Sam Pekin, para el director, ¿no? Que se formó también a los pechos de Donald Trump, ¿no? Yo no lo hubiera reconocido. El reparto de la dirección y el nuevo director de diálogo, así intervino, ha reescribido una escena. Y tú la has reconocido en uno de los que les persiguen y suben por las escaleras. También es una de las que, por ejemplo, como todo el pueblo les persigue por las escaleras aquellas intrincadas camino de la mina. Claro, claro, claro. Eso nos lleva a la frase aquella que decían en esa película lo malo de la policía es que al final siempre se pone de parte de la ley. Aquí al final el que les persigue a ellos es el policía. Bueno, realmente es casi el jefe de todos, porque es el que distribuye los bulbos en los camiones y dice, y mañana estar preparados para volver aquí en cuanto a la distribución, ¿no? Eso creo que utiliza muy bien todos los elementos. Pues eso es un elemento muy claro de que el Olaide ahora no sirve. Que no, que no se fuma, que no se bebe, que no se toma un copo, que no, que no, que pasa algo. Y si vamos a esa uniformidad, yo creo que eso no puede ser bueno. Bueno, ¿cuál sería tu plano de esta película? Pues mi plano favorito es el plano en el que intenta despertar a Dana Winter Kevin McCarthy, que por cierto es el hermano de Mary McCarthy, la autora del grupo, y como no lo consigue, la coge en brazos, una imagen totalmente romántica, la traslada, baja unas escalinatas muy típicas de la época con ella y sale hacia el fondo a subirla al coche. Pero es la imagen de lo que él siente todavía y lo que él representa. Que no ha podido todavía acostumbrarse a la idea de la pérdida. Y dice que le corta trabajo, pero... Claro, pero que al final ella ya le empieza a delatar, ¿eh? ¿Y para ti? Pues es casi la misma, creía que me la había citado Miguel, no sé si se refiere a la misma, pero yo es que creo que me gusta mucho la utilización en la película de esa historia de amor, esa historia de amor que se interrumpió en su momento, tú me abandonaste, aquí le hice él en la puerta de la farmacia, y que se reanuda esa época tan bonita para la historia de amor que es el verano, el comienzo del verano, ¿no? Y cómo se rompe, se queda solo Kevin McCarthy, y me parece que la de la Boisa apuntó, me parece que ha sido Miguel anteriormente. Ese aspecto romántico, está bien muy de film noir, desesperado de los amores, desesperado, que no ha habido un momento en que se han perdido y cuando se van a volver a recuperar, es un poco retorno al pasado, la película que con guión de Mind Bering le ha apuntado. Yo creo, y hay un momento anterior que me gusta mucho, que es un plano muy en la oscuridad, y es cuando él la coge en camisón y la baja por las escaleras, no sé si te referías, es el mismo plano. Bueno, pues ese es el mismo plano, que te referías al plano final de la mina cuando intenta en el barro, casi en el barro, etc. Y luego a mí hay uno que me gusta muchísimo, ya que lo ha escogido Miguel, lo ratifico, a mí es el plano que más me gusta de la película, que es un plano misterioso, muy bien preparado.